La gente la va a seguir acompañando. Tu experiencia, tu experticia. Mira, lo que a mí me dice, sobre todo, porque también he visto la evolución de María Corina. Sí, la hemos visto. A décadas anteriores. Y lo que ha habido es firmeza, sentido del compromiso y un elemento central que muchos se lo critican. Porque es que te falta mano izquierda. Te falta flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad que le piden? Que trance sobre la mesa de quienes solo saben administrar el poder. Trance los propios principios y valores fundantes de la nacionalidad venezolana.